Oigan, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Feliz sábado, sábadito y quédate sentadito, ¿cómo están? Miren, hoy día voy a hacer unos hash browns, pero aquí en casa les voy a hacer a mis hijos. Siempre yo los sábados les engrío un poquito más y a les encanta el hash brown. Entonces, digo, les voy a hacer, ya tengo acá mis dos papitas, no, tres papitas voy a hacerlo y ya tengo todos mis menjurses que les voy a hacer, pero primero voy a pelarlo para después rayarlos y ya poco a poco les voy a ir enseñando. Miren, aquí ya estoy rayando ya la papita. Esto lo voy a, más o menos tiene que quedar así. Para que haya rapidito esto. Y ahí vamos a enseñar. Ahí vamos a rayar. Para hacer el menjurje de los hash browns. Ya cuando llega al final, con cuidado, porque una vez es que se agarren en los dedos. Miren, ya tengo todo listo acá, miren, esta papita ha sido amarilla y qué bonito se ve. Esto lo voy a dejar ahí, que será unos cinco minutitos, lo voy a dejar en agua para que trate de botar todo ese almidón que tiene ahí y ya después lo voy a escurrir bien, bien y ahí ya cuando esté bien escurridito, ahí ya le voy a poner el resto de cosas. Y pues nada, ya aquí le voy a poner yo ya lo que solamente le voy a poner un huevo, ya dependiendo de cada uno, su pimientita y también le vamos a poner ahí su salsita y después le vamos a poner dos cucharadas, dos cucharadas o cucharada y media de maicena. También ustedes lo pueden poner otro tipo de harina. Yo le he puesto ahí este, ¿cómo se llama? Maicena, pero si tienen harina de trigo también. Y también le he puesto ahí el orégano seco. De ahí una vez que esté todo mezcladito, vamos a pasar al sartén. Ahí en el sartén que esté ya bien calientito, vamos a ir poniendo ahí ya. Yo con la cuchara lo hago, ya yo con eso le doy forma. Ya ustedes lo pueden hacer la forma que ustedes quieren. Hay muchas formas, la verdad, que de hacer las tortillitas. Estas, ¿cómo se llaman? Los hash browns, algunos lo ponen queso. Hay muchas formas de hacerlo. Estas tortillitas, que yo lo llamo tortillitas de papa o los hash browns. Y la verdad que yo lo acompañé con huevito. Yo creo que aquí le ha hecho falta su bacon. La verdad que el bacon hubiera quedado delicioso, pero para la próxima lo voy a hacer. Pero no saben, estos hash browns hechos en casa han quedado deliciosos. Que yo no me pude resistir, no me pude resistir y esto ha quedado delicioso.